El cuerpo natural no tiene como que Donde ella siempre rompe Prende algo, quiere quemar Dolores olvidar Hoy quiere salir la calle le espera I love the way that you smile I love the way that you smell I love the faces you make When you story tell I love the way that you are I love the things that you do The things that you do When you think I ain't watching you Se pierde la arena y el mar Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah And it soñando yo Se ve tan tropical